Maravillosas formas de cuidar tu cabello naturalmente. Existen diferentes productos en el mercado que ayudan a que nuestro cabello esté sano, sedoso y con brillo. Sin embargo, hay detalles que influyen en el cuidado de su aspecto, como la manera en que lo secamos, lo peinamos y el tratamiento que recibe en general. A continuación te daremos algunos tips para que tu pelo crezca a pasos agigantados y se mantenga sano e hidratado. Aplica mascarillas. Dependiendo del estado de tu cabello puedes nutrirlo con algunas de estas mascarillas, ya sea una vez por semana o cada dos semanas. Mascarilla de huevo. La yema de huevo es rica en grasas y proteínas, lo que la hace perfecta para hidratar el pelo seco. Por otro lado, la clara de huevo es ideal para el pelo graso, ya que esta contiene enzimas que remueven el exceso de grasas. Para el cabello normal, puede utilizarse el huevo entero. ¿Qué debes hacer? Ya sea la clara, la yema o el huevo completo, aplícalo y deja que actúe por 20 minutos. Pasado el tiempo indicado, enjuaga con una buena cantidad de agua fría, si la utilizamos caliente corremos el riesgo de que se cocine. La mascarilla de huevo es perfecta para reparar los daños causados por productos químicos y factores climáticos. Ingredientes Medio aguacate. ¿Qué debes hacer? Tritura la pulpa de medio aguacate, aplícala sobre el cabello y masajea. Deja reposar por 15 minutos. Enjuaga con agua fría. Mascarilla de mayonesa. Esta mascarilla es útil sobre todo para cabellos teñidos, ya que brinda hidratación y fomenta su brillo y suavidad. Ingredientes Media taza de mayonesa, 118 gramos. Preparación Vierte media taza de mayonesa en un recipiente. ¿Qué debes hacer? Extiende la mayonesa desde la raíz hasta la punta. A continuación, cubre la cabeza con un gorro de plástico para concentrar el proceso de humectación y deja actuar por 20 minutos. Enjuaga con agua tibia para eliminar la mayonesa y después de con agua fría para cerrar los folículos. Realiza esta mascarilla una vez por semana. Mascarilla de cerveza. Cerveza. La levadura de la cerveza es un buen ingrediente para aumentar el volumen de tu cabello. Ingredientes Media taza de cerveza, 125 mililitros. Medio huevo. ¿Qué debes hacer? Deja reposar la cerveza por unas horas. Agrega un huevo crudo. Aplicación Aplica sobre el cabello limpio y deja actuar por 20 minutos. Enjuaga con agua fría. Mascarilla de yogur. Esta mascarilla es recomendada para nutrir y restaurar el cabello seco y opaco. Usa la semana de por medio. Ingredientes Media taza de yogur, 100 gramos. ¿Qué debes hacer? Sirve el yogur en un recipiente. Aplícalo por todo el cabello y peinalo para que el tratamiento se esparza por completo. Deja actuar por 15 minutos y enjuaga con agua fría. Lávalo como de costumbre. Mascarilla de aloe vera. Aloe vera para el cabello. Nada mejor para el cabello maltratado que el aloe vera. Este cuenta con propiedades hidratantes y ayuda a abrir los poros en el cuero cabelludo, facilitando así una mayor absorción de vitaminas y nutrientes. Ingredientes Una penca de aloe vera, suje el interior. Dos cucharadas de aceite de oliva, 32 gramos. ¿Qué debes hacer? Machaque la aloe vera. Mezcla en un recipiente el aloe con dos cucharadas de aceite de oliva. Aplicación Aplica por todo el cabello y el cuero cabelludo y deja actuar por 15 minutos. Retira con agua tibia. Si tienes alguna interrogante sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.